Hola, soy Yoyo. Ya regresé a México. Hoy estamos en Tepozotlán, en un restaurante. Este restaurante es muy interesante. Es como un jardín. Hay muchos árboles, plantas. Está muy bonito. Y, como siempre, hay música. Aquí es donde hacen la comida. En las blocas. Este arroz es muy sabroso. Con salsa chica. Gracias. Oso me está ayudando a abrir. Mi madre es la primera vez como este desierto. Ah, es como babacoa. Con opacoa. Con oparito. En. Acabado. Amén. En. Después de la comida, vamos al museo de Renato. Con sus credenciales, la entrada es gratis. Yo como extranjero, también es gratis. Yo tengo mi credencial de extranjero. Esta sección del museo es la que más impresionante. Todos los haces con sus detalles. Las cojaduras y tres capillas adosadas, la Casa de Noreto, el Ventilario de San José y el Camarín de la Liga. Desde el interior del templo se observa la Casa de Noreto como capilla principal. Aquí era donde vivían los padres. Hay un jardín muy grande y tiene muchas flechas. Y esta fuente supongo que sí puede tirar la moneda de mi vaso va a tener mucha suerte. Qué grande jardín tiene en este museo. Todavía está la Catrina del Día de Muerte. Este mercado hay de todo. Este video es todo para hoy. Estoy muy emocionante por regresar a México. ¡Gracias!